Gohan de Dragon Ball Me alegra de que Ambo esté cumpliendo sus rachas porque yo nunca cumplí las mías Y el dúo me anda fastidiando Oye, si es cierto, tienes razón porque este dúo literalmente se acuestra personas por querer No por querer, sino que porque no hacen sus Uy, uy, uy No, pero otra vez el Freddy Farber Por favor, por favor Si te dice Otoko es hombre, si te dice Ona es mujer Pero eso a lo mejor te lo dices después Ona es mujer Gohan Gohan Arroz ¿Y qué otra cosa te dijo? Pero aparte de Gohan, ¿qué te dijo? Aparte de Gohan, ¿qué otra cosa te dijo? ¿Cómo que otra cosa? O sea que antes de Gohan te había dicho Kudasai que era por favor No, déjame, déjame, déjame Bueno El Gohan, el Dragon Ball y sushi Sí Gohan taberu sushi ¿Por qué? Gohan wa taberu sushi Gohan come sushi ¿Qué prefieres, agua o sushi ¿Qué prefieres, agua o sushi te estoy diciendo? Sí, es que yo tengo que escuchar lo que dice y yo lo tengo que poner Sí, entonces esto Agua y sushi Ah, ándale Agua, por favor Si te dijo agua, por favor Oye Oye, dame agua Agua, digo, este, arroz Eh, ¿qué cojones? No, alguien, ¿por qué tuvieron que ponerle el nombre Gohan Arco Arroz? Pues ya ves Le vi en cara de arroz Le vi en cara de arroz a un niño Akira Toriyama En cara de arroz No, alguien, ¿qué te va a decir? A ver, pon la pronuncia ¿Por la comida, no? ¿Me está enseñando a por la comida? Mitsuri es muy chistosa ¿Cómo? No, de algo que dijo esta Mystic Ah, ok Agua, miso De verde, hojas Por favor, cuasai ¿Qué me está cuasai? ¿Qué me está cuasai? Uy, casi la regaba, la iba a poner en el otro Listo